Por una cabeza No olvidéis, hermano, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza, metejón de un día De aquella cuqueta y risueña, mujer Que al jugar sonriendo, el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo jure mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Su boca de fuego, otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido, ya no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza, si ella me olvida Por una cabeza, si ella me olvida ¿Para qué vivir? ¡Mira!